La siguiente pregunta es de Rosa, mi tocaya. Mi hijo es residente. ¿Será que él me puede pedir? Tristemente, Rosa, no. Un hijo residente no puede pedir a su madre o a su padre o a hermanos. Un residente solo puede pedir a su cónyuge y a hijos solteros. Entonces, perdón, lo que tiene que hacer su hijo. Disculpe. Quiero hablar tan rápido para contestar la mayor cantidad de preguntas que me trabo. Mil disculpas. Entonces, para que su hijo la pueda pedir, no sé cuántos años tenga de residente, pero él debe hacerse ciudadano naturalizado. Una vez logre la ciudadanía, la podría pedir. Ahora también hay que hacer un análisis, Rosa, de usted. ¿Entró ilegal? ¿Puede emigrar aquí? ¿Tiene que salir? ¿Tiene manera de pedir un perdón o no? ¿Va a tener un castigo de 10 años? O sea, como verá, el primer peldaño de esta pregunta es que su hijo se haga ciudadano americano y después hay que hacer un interrogante de usted y sus antecedentes con inmigración, etcétera, para saber si califica o no. Gracias.